¿Qué pasa con la estación La Carbonera? Y ahí se perdió varias cosas, de la casa se perdieron y la casa se venció, entonces pues Dios quiera pues que las personas que vayan a construir las cosas hagan bien hecho para que no pase todo esto. Para mí eso es normal porque eso es de la madre naturaleza, es algo de que llovió mucho toda la noche, pues a uno le da fan con todas esas casas que están por ahí en alto riesgo. Que está como demasiado, ¿no? Está lloviendo mucho y eso parece que es por todo el país. Eso es como la novela de García Márquez, un suceso anunciado porque Ocaña está sin dolientes en el sentido de que todo el mundo construye donde quiera, bota la basura donde quiera y no hay ninguna autoridad que le ponga coto a esto. Pues demasiado duro, muy preocupante por todas las situaciones que se nos presentaron en la ciudad, lamentable con muchas cosas que lamentar, con muchos perjuicios para la comunidad.